No sé, me gusta, no sé, siempre he sido desde muy chiquita como que muy buena persona, en ese aspecto de siempre, no me gusta ver a la gente mal, y a veces hay gente que no agradece, pero pues aún así ya uno cumple, ¿no? Que no es mi obligación, realmente no es obligación de nadie, pero pues el ayudar te llena, yo me siento bien cuando, o sea, cuando hice eso, terminé cansada, me andaba desmayando, y todo, dije, pero mira, pues realmente va a ayudar, se va a apagar el fuego, pues hubo muchos animalitos muertos, y eso, dije, ¿para qué? Si puedo hacerlo, digo, sí me afectó un poquito económicamente, pero pues me recuperé, digo, Dios me va a dar más, y no lo hago para que me dé, o sea, no es como, ah, voy a ayudar para que en el momento recibir, pero pues obras bien, bien te va. Totalmente, es una muy buena forma de pensar, qué bueno. Te quería preguntar sobre cuáles son las medidas que tú tomas para disminuir los riesgos en tu trabajo, como que te proteges de alguna manera, o tomas algún tipo de medicinas, o algo así. ¿En cuestión de? De tu trabajo, de cuando tienes, por ejemplo, encuentros con otras personas, cosas así. Ah, pues siempre hago mis chequeos y todo eso, o sea, sí estoy 100% pues al pendiente de mí, o sea, por eso te digo que empecé a cuidar. Pues antes ni me cuidaba, o sea, ni así, ni comía bien, ni nada, digo, no, tengo que, pues tengo, tengo todo para, para, para cuidarme, para empezar pues a hacer ejercicio, por eso ahorita me gusta el estudio de vida que llevo. Creo que algo muy diferente que tenía mucho tiempo sin hacer, el levantarse temprano está muy difícil. ¿A qué te dedicas? Aparte de, pues de la Paginita Azul, ¿tienes algún otro medio de ingreso? Pues eventos, hago eventos todavía. ¿Hace eventos en vivo? Ahorita, no, sí, en vivo, ahorita no tanto, porque pues como que sí me quiero empezar a dedicar a redes, pero si me sale uno, pues carnavales, de hecho tengo dos carnavales en estos meses, entonces siempre trato de estar ahí, pues los eventos, están en mis redes y así, pero pues ahorita 30 de ingreso no tengo. Ok, ¿actualmente qué haces en los eventos? Pues dinámicas, lo mismo, shows, dinámicas, en los carnavales pues nomás es saludar a la gente, firmo autógrafos, la verdad me encanta mucho disfrutar porque. Está padre. Sí, está padre, como que, pues que la firma, saludar, estar ahí, convives, siento que es algo más cercano estar con ellos y el último que fue habían 10 mil personas, estaba hasta la, hasta el chongo, créeme que estaba muy, muy bien, pero está padre, está, es bonito, es bonito. Y de que me enseñan las colchas o de que tatuaje, entonces. ¿Pero por qué las colchas? Pues de mi, o sea, de mi foto. Ah, una colcha con tu cara, guau. Había una piñata también, hicieron gorras de que hazme un hijo, Kareli, o sea, hicieron también un sombrero así con mis boobies, o sea, se toman el tiempo y eso lo valoro. O sea, por eso de que siempre los subo, los subo a bailar, los se los firmo, a una chava le firmé la boobie, que quería que le firmara la boobie y que se le iba a tatuar. Entonces digo, ay, por algo se toman el tiempo de ir, estar ahí entre el calor, la gente, pero está padre, está padre, me gustan mucho los carnavales, lo disfruto mucho. ¿Qué es lo más raro que, o más padre que has visto que dijiste, guau, se tomaron este tiempo de hacerme esto? Pues yo digo que cuando hicieron el sombrero estaba muy, muy bien hecho, la verdad, se veía, pues era mi cara, verdad, y las boobies y, y pues también el ejemplo, las gorras, eran como muchas gorras con mis, con, que decía eso. Entonces digo, ay, o sea, ya me están esperando y llevan desde días mandándome un mensaje, ya te quiero ver el carnaval, ya te quiero ver el carnaval. Y todavía ni llego y ya está lleno, lleno, lleno. Está, está padre. Órale. O sea, pero te digo que todavía la gente me busca. Sí, obvio, totalmente, ¿no? Pues sin duda alguna en estos dos años que no te vi, pues has tenido un auge muy fuerte. Algunos pensarían, no, pues ahorita es momentáneo y va, al ratito baja. O sea, pero la verdad veo que tú te mantienes y eso habla también del trabajo. Pues estuve en Playboy, no sé si viste. Estuviste en Playboy también. Sí, estuve en Playboy. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue tu experiencia? Ay, la verdad, muy padre. Ese día que hice las fotos estaba cansadísima, te lo juro, pero muy bonito, la verdad. O sea, sí me gustó porque siempre fue mi sueño. O sea, yo dije, tengo que estar en Playboy, tengo que estar en Playboy. Nunca, una vez me pasó con una persona, pues ya ves, nunca te ha pasado que esas que te dicen que te van a dar y que te van a ir puro pedo. O sea, falso. Y mi hermano en su momento se puso de acuerdo con él, era puro pedo, la persona ni se dedicaba a eso. Entonces, pues como que me aguité de que, ay no, pues no quiero llegar ahí. Y cuando me dijeron de que, oye, te quieren en Playboy y yo, fue la portada de noviembre. De hecho, todavía está ahí, le pueden comprar las fotos. O sea, sí hubo mucho hate como que, ay, pero si ya le vimos todo esto. Digo, no, mientras, a mí me gustó. La verdad, yo lo disfruté, la pasé bien en las fotos. A mí no me gusta maquillarme ese día, me maquillaron y fue como algo, algo padre, algo diferente. Y pues no manches, llegar a Playboy, pues no cualquiera. No cualquiera, sí. Realmente no cualquiera. Y las fotos estaban muy... Están buenas. Y fue en el mes de octubre, cumpleaños, me compré mi carro, contraté un artista a mi cumpleaños. No sé si viste, contraté Kevin Roldán. Ah, qué chido. Lo contraté, carísimo ese hombre, pero pues... ¿Cuánto te costó? Como 800, 900 por año. Órale. Sí, sí, está potente. Entonces, fue como un mes bonito para mí, recuperé mi cuenta. O sea, fue el mejor mes, yo digo, que de mi año pasado. Que digas, oye, pues me estoy proponiendo, pero que podamos saber, ¿no? Para que no se te caiga el proyecto. Es que sí, prefiero no decirlo. Ok. Porque pues, sí, como está en estos planes, digo, estoy pensando porque es algo difícil, pero pues sé que me va a ir bien. Sí, sí. No, he hecho cosas muy buenas que sé que Dios está conmigo. Totalmente. Entonces, prefiero no decirlo porque negocios, tal vez negocios sí quiero poner. Ok. Pero pues es un proceso, la verdad. Es difícil. Desde ese chiquito, grande, pues ya quiero poner mi lencería. Eso sí, siempre lo he querido hacer y no lo he hecho, pero ya, este año lo hago porque lo hago para lanzarlo el otro año con todo, 2025, con todo. Vamos. Ah, está chido, tu marca de lencería. Sí, ya, en línea. Sí me gustaría. Pero algo, lencería mía, ¿sabes? O sea, no copiarme de las dos, algo como que me identifique a mí. Entonces, necesito pensarlo. Y un calendario, quiero sacar un calendario. Siempre quise sacar un calendario y nunca se hizo. Un calendario está padre. Un calendario. Prepararlo todo estos meses que vienen para el 2025 y al calendario de Karen y Ruiz. Es buena idea. Está padre. Y autografiarlo. O sea, sí traigo muchas ideas a futuro. Está muy bien. Tengo que retirarme ahorita, creo que no. Tal vez dos años, tres años más puedo dar más. Más. No, totalmente. Estás súper joven y, pues la verdad, tienes los ojos encima. Bien grande, creando contenido y todo, que yo no puedo. Exacto. No, y tienes los ojos encima, está padre. Te ves bien. O sea, creo que lo puedes seguir haciendo mucho tiempo. Y, pues, hasta donde tú quieras, ahora sí que tú decides, literalmente. Digo, ahorita ya, es que ahora sí siento que antes lo hacía nada más por hacer. Digo, me iba súper bien y todo, pero ahorita disfruto las cosas. O sea, desde venir aquí, desde esto, hacer lo otro. Ya como que antes quería hacer todo en un día. Quería hacer todo y, pues, no lo haces bien porque, pues, que para allá, para acá, que no comes y ahorita ya me tomo el tiempo de, mira, un día esto, un día no. Entonces, ya lo disfruto. Digo, siempre he disfrutado las cosas, pero ahorita más porque, pues, siento que ya estoy en otra. Estoy estable, sé que ya tengo mi casa, sé que ya tengo. Antes me la pasaba de hotel en hotel, que de apartamento a departamento. Y no está chido eso. No, claro. No hay cómo tener tu hogar. Totalmente, ¿no? Y ya estás más grande, más madura y, pues, ya quieres, pues, cosas que te pertenezcan, ¿no? No todo es andar flotando por ahí. Sí, sí, no. Está padre. No está chido, sí. Sí, mi ropa, créeme, que he perdido mucho donde para allá, para acá, para allá, para acá. Claro. Entonces, ya dije, no, tengo que comprarme una casa. Si no me voy a gastar el dinero, no voy a hacer nada. Totalmente. Sí, el dinero se va. Se va totalmente, ¿no? Y qué bueno que lo estés invirtiendo. Te felicito. Gracias. Se ve que, pues, sí cambiaste en estos dos años. Si no, es una Carelli muy diferente. Tanto de aquí adentro, pues, de afuera no tanto porque te sigues viendo guapa, pero igual te veo un poquito más mujer y, pues, me da mucho gusto. Te ves muy bien. Te deseo todo el éxito del mundo como siempre. Igualmente. Te quiero preguntar si hay algo que quieras agregar. Ya estamos terminando. Algo que te gustaría decir al respecto. Pues, que me sigan en mis redes. La verdad, ahorita, pues, si quiero empezar a hacer contenido nuevo, entonces van a haber otra carrera totalmente diferente. Digo, la verdad, todavía se me complica hablar en las cámaras. No sé por qué si siempre hago eso. Pero cuando. Es normal. Es normal. Créeme que digo. Es normal. Si me han invitado a programas y yo, bueno, antes sí no hablaba nada. O sea, antes era, me invitaban. De hecho, ni en los shows ni nada. Y era de que, no, me tengo que soltar. Si me quiero dedicar a esto, tengo que hacerlo. Quiero estudiar. Eso sí, también quiero terminar mi. Ah, está interesante. Puedo terminar mi prepa porque yo no la terminé. Como entré a enfermería, pues, se cruza la prepa con enfermería y la dejé. Entonces, no se hizo. Y ahorita quiero estudiar, terminar mi carrera y hacer algo en línea.